Ah, guay. Menos mal que eran dos camas, eh. Estás cargando siempre, son dos camas. Qué boludos son. Llamá para que nos cambie. Que sos manco. Llamá vos, boludo. Ah, perdón. Tengo la cabeza. Este partido me tiene raro. ¿Raro? ¿Por qué raro? Jugaste como 500 partidos con este. ¿Por qué raro? Vamos a ganar mañana. Vos quedate tranquilo. ¿Por qué nos llegamos a ganar y qué tenemos? Tenemos dos fichas más para clasificar. Tranqui. Voy de entrada. Germán, hace años que no soy titular. ¿Qué me hablás? No, ¿en qué más querés? Mejor. Yo llego a jugar más o menos bien. Y yo me gano un lugar, eh. El número 23, pero me lo gano. Si juego mal, me despido. Al otro mundial ni llego. Me quedo afuera. Lalo, mañana la rompes. La rompes. Me gustaría tener tu tranquilidad. Mira, estoy más cagado que cuando debute. ¿Qué haces estar cagado? Vos no estás cagado. Vos te están cagando la cabeza los periodistas. Ese es tu problema. No querés arreglar con los barras. Entonces, ¿qué pasa? No paran de tirar perdigones en tu contra. Vos tenés que solucionar ese temita. No me boludees, eh. No te estoy boludeando. Te estoy hablando en serio. ¿Vos te acordás? Primer día de entrenamiento mío en el club. ¿Te acordás la patada que me pusiste? Acá, arriba de la rodilla, fue hijo de puta. Acá. Me levantaste por el aire. ¿Te acordás lo que me dijiste cuando caí al piso? Me dijiste, pendejo del orto. Vos me llegás a tirar otro caño. Yo te rompo todo. Ese día fue cuando dije, yo quiero que este chabón sea mi capitán. Y te van con muerte. Desde ese momento te van con muerte.